acción qué tal amigos cómo estamos hoy este capítulo se va a llamar paganini en el bajo nicola paganino nicola paganini es un violinista ya desaparecido hace años y fue virtuoso se ha dicho también que ha hecho un pacto con el diablo por su virtuosismo y tal lo que yo les propongo hoy es tocar algo una pieza de él que se llama el capricho 24 no toda la pieza sino una parte porque se va dividiendo el capricho 24 tiene creo que no me acuerdo la cantidad de variaciones tiene 12 variaciones creo creo esta creo que la segunda y lo bueno que tiene esta variación es que trabaja mucho los arpegios y entonces puede servir mucho como un trabajo técnico en lugar de hacer un ejercicio ejercicio de secuencias y tal que no tiene mucho sentido musical sino que aquí lo que trabajamos es el tema de los arpegios y el tema del barrido o rey king con la mano derecha sí entonces el tema comenzaría de esta forma con estos arpegios la primera parte segunda aquí en esta pieza que es la variación de capricho paganini que tiene varias variaciones creo que eran 12 creo lo bueno que tiene que se trabaja mucho arpegiados son arpegios en forma clásica pero sobre todo el tema de la mano derecha de cómo lo digitamos la derecha y también la mano izquierda por ejemplo cuando nosotros tocamos esto lo que es la primera parte que son dos arpegios un arpegio de la menor y después a mí mayor que hace esto este es el arpegio típico de forma clásica a partir de la nota de la cuerda 4 esto está hecho de esta manera la digitación eso sería la menor de dos octavos de una tríada de dos octavos sería tónica tercera menor quinta tónica tercera menor quinta octavada la digitación va a ser 1 perdón 4 1 3 2 4 1 la otra parte para el barrido rápido de los arpegios porque este tema va a toda hostia no es esta velocidad sería pero no vamos a tocarlo lento de a poco pero todo viendo que hacemos con la mano derecha entonces la primera parte como tiene la digitación vamos a ver a la mano izquierda del la menor sería ahí y termino el traste 5 en la cuerda 4 que es el la no y la otra parte encarándolo como bajo de cuatro cuerdas vamos a partir de esta de esta nota que si en la del traste 4 de la cuerda 1 si son sostenidos que es el traste 1 de la cuerda 1 y la cuerda al aire entonces sería la primera sería ahí en 4 1 2 1 4 0 y la otra y termina con el mi y su octava grave esta parte si yo tengo un bajo de cinco cuerdas el traste o sea la segunda el segundo arpegio el de mi que sería el dominante para ir a la menor pues está tocando esto lo puedo tocar también de la cuerda 2 si tenemos cinco cuerdas y sería esto entonces sería la que quedaría todo en la misma posición el traste 5 en la misma posición quedaría el la menor y el mi pero también lo podemos tocar ahí en la cuerda como si fuese un bajo de cuatro y tiene que ser rápido el movimiento bueno el tema de la mano derecha con este tipo de cosas se llama raking o barrido es que yo lo que hago es barrer ves o sea con el dedo 1 voy a través de la cuerda 1 a la cuerda 4 cuando se barre lo que hacemos con la mano izquierda es que vamos soltando las notas a medida que pasa el dedo esto hay que hacerlo lento para que no te quede esto es muy desafío este tipo de cosas porque tiene mucha apertura de la mano izquierda y tiene mucho desafío de coordinación de mano derecha con izquierda y es un excelente ejercicio técnico perdón porque en lugar de estar tocando un ejercicio que no tiene sentido musical esto es una pieza es una pieza clásica del gran niccolo paganini entonces capricho 24 lo que estamos haciendo en la variación creo que en las dos la primera parte va a ser en la menor hacia mí cuidado con este dedo porque a veces parece mayor si hago 10 ahora viene la otra parte porque esto en realidad se repite dos veces sería otra vez otra vez eso va dos veces y después la otra parte que es un poco más complicada porque va haciendo esto los acordes va haciendo una bajada de dominante hacia el grado 4 la relativa y el la menor y el 251 hacia la menor la otra parte sería esto es preciosa esta obra es muy bonita que estoy tocando ahí estoy tocando el arpegio primero de la dominante que sería un la mayor no toco la séptima toco esto toco tónica para atrás el arpegio de tónica tercera quinta octava y estas notas para ir al dominante siguiente que sería el sol 7 y caigo en do y ahora hago un disminuido que ya veremos lo que es un arpegio disminuido eso sería pero sería ahí el arpegio de la menor y la frase final a tiempo la segunda parte esto se repite dos veces también en el bueno aquí hay algo que es interesante que es el tema del arpegio tiene muchos arpegios barridos para atrás como el o el lo de la primera parte pero esto va a ser diferente porque yo lo tengo que saber enlazar con el arpegio ascendente siguiente yo voy a tocar la séptima el la mayor bueno tiene ni séptima este acorde pero es el efecto dominante y lo de menor después hace do mayor y tiene las notas que van por la cuerda uno para buscar el dominante siguiente fíjense la re menor la nota que buscan hacia el sol mi fa sol y el du y el disminuido el la menor y la frase final vale cuando yo hago el arpegio para atrás barriendo ahora viene el arpegio ascendente entonces lo que hacemos es el 2 1 4 4 hago 2 1 ves que te queda montada la armadura otra vez cuando yo empiezo a tocar el re menor ascendente pues tengo la mayor descendente no que termine la tercera mayor porque ahí está el acorde entonces hago ahora lo que hago es la mano derecha en cara con el dedo índice por lo menos para mí eso es muy importante mirar lo de la mano derecha porque si no le va a poder dar velocidad después dedo 1 vale entonces aquí hago índice mayor índice mayor cuando llego al otro arpegio no que sería el 2 no que sería el 2 ahí me hago busco la forma de tenerlo digitado para que empezar la frase esa disminuida con dedo mayor después el menor y viene la siguiente entonces sería la primera otra vez la parte 2 la parte 2 la parte 2 la parte 2 la parte 1 la parte 2 la parte 3 es jodido esto hay que practicarlo ta-ka-ta-ta-ka-te-ta-ka-te ese es el ritmo ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-te son seisillos esto es muy desafío para la mano derecha con respecto a la izquierda y también que te suelen las notas solamente y que no te queden cuerdas al aire vale pues nada esto lo que es paganini variación 2 para practicar técnica con sentido musical espero que les haya gustado acuérdense que esto está en la menor lo que hago yo eso después es una progresión que voy haciendo y la menor vale acuérdense lo de coordinación de la mano derecha e izquierda cada uno va buscando pero acuérdense de cómo lo tengo aquí de mayor y después los descendentes primero practiquemos los arpigios separados el menor después los dominantes y después los ascendentes que el primero de re menor y el do mayor y después viene el disminuido y el menor descendente y la final acuérdense que son seis hillos vale bueno amigos espero que les haya gustado en esta tarde de viernes aquí en Palma de Mallorca Germán Salvatierra les agradezco muchísimo que estén ahí todo el apoyo que me dan para la gente que me está escribiendo por el tema de las clases seguimos con las clases sobre todo la gente que está aquí en España porque en España empieza el verano yo sigo todo el año no paro y nada ya nos veremos pronto en otra en otra clase o entrega o ayuda que doy a la gente que le interesa el electric bass también acuérdense que pronto haremos unas charlas de bass coaching con varios temas que tocaremos como el tema de practicar el tema de progresar y no estancarse el tema de ser profesional con el bajo el tema que te sirve en el mundo del bajista profesional y qué cosas nos sirven tanto y bueno y así seguiremos les mando un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca y será hasta pronto hasta luego